Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no pudieras dormir Que en el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido Es el fin del mundo, para darte mi mano Pero ahí hay un malo, fui correspondiente Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que danse nada, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que danse nada, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar